¡Suscríbete! 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 Bien, le dije que se dio un poco fuera a la chOk, ¿sí? ¿Pues a irnos mismo? ¿No te lo voy? Yo estoy aquí, porque noinas. ¿No? ¿Pero qué lo voy. Si, si no te lo voy, ¿no? ¿No? ¿No te lo voy? ¿No tienesicio, no te lo voy? ¿O no hay comparison? ¿No tienes miedo? ¿Pero ¿No te lo vas? ya no y ya 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 Me eso, lo que sea Lo que tú Ex casa Nos he beneficia Salo fees Pues tu Ahora ¿Dónde está? ya perotikan dari tadi ngurung punya masalah ya biasa pak kita punya uang kerjaan juga makin mandek saya sudah tahu saya sudah baca kamu itu banyak masalah kamu lagi susah nonsewu Bapak ini siapa ya saya biasa dipanggil Ki Aripin dari kudus sampai jenangnya saya aduh Riva aduh ya udah sampai punya masalah saya punya solusi jadi kita tempat tidur cek enggak sih Monggo begini sampai nunggu punya banyak uang mau pakai mau bener ya tapi Juki biasa ampe yang punya banyak duit banyak ini bukan ampli biasa ya sampai punya 50.000 satu bar enggak apa ya Pak ini berpercaya sama saya terima sugi ya sementara ya yang ini yang ini yang ini sementara ya ini ¡Vamos! Vishai sep Indah Dorothy Asyik Si Sua Enop Aptau Ya ¡Ajari saya, Pak Yayi! ¡Ajari saya! ¡Dak perlu! Lo importante es que nos pegamos esto. Es el dinero, luego nos vamos a ver el resultado. Si, 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 si. Harganya 9 juta. 9 juta bisa dapat puluhan kali lipat, Pak Yayi. Iya. ¡Genggir, Pak Yayi! Sampelan mau? Mau, mau, Pak Yayi. Kalau sampelan minat, sampelan ketemuan di Kudus, tanya saya, Ki Arifin. Semua orang sudah tahu. Ki Arifin. Ya, enggak, enggak, Pak Yayi. Ha, 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 ha. Eh, Assalamualaikum. domingosеди de mesas como el año sea de Oya. ¡Qué, qué sé lo que tiene! ¡¿Lo que LEA tiene? Aquí tengo un tinto especial. ¡Adiós. ¡¿Hace aquí donde los reciclers? ¡Hace aquí a trabajar奇妙, señoras! ¡¿Hace aquí? ¡Ah, lo que me siente porque fui! ¡¿Hace aquí en ese lugar! ¡Dil del mundo ya le di ganar eh enter dulu ya kenapa kamu ini belum apa-apa udah semua eh aku punya ide kita cari orang yang mau mengandalkan uang terus kita duitin lagi kita tarifin begitu iya bagus itu ide bagus ya Pak kamu bisa beli rumah yang ¿Qué tal es mejor? ¿Belí a Dobril? ¡De los nішos! ¿De los nizieros? ¿Se verniz? ¿O qué? ¿La letra de los nizieros. Cuando se adiman a los demás personas se atendieron son los Zuckeros. Además de los nizieros. Hay una disuidad de la sociedad. Una de los nizieros que se atrece. Se acogen un periód de los nizieros. Se acogen. a mí me diquecí aliancate al goip pas semana aja sih jarang kelihatan sekarang ya kalau ngertemenin saya beruma su jono si kolektor benda-benda tipe itu saya ada salah satu yang mau saya beli di rumah sujono sujono tukang kolektor barangantik ii juga enggak iya ¿Cómo se sabe que no conocia un tatuagrán? Esta es una kolectora que ya hace tiempo. Si tiene que hacer un santo con pellet. Sujono, puede ser un target. ¡Sala de la com. ¡Sala de la com. Aidori lontas memamerkan la llamada sujono y sujono y sujono y sujono. que también es un aprendizaje práctico. Ya, ya. Biasa laginya di turunin. Ngomong-ngomong, pesanan saya gimana? Udah ada dulu, Mas? Tenang, udah saya siapin. Sebentar ya. Oh, ya sudah jatuh. Itu enggak enak ada teman-teman. Bentar, harus ini setelah saya, Pak. Ya udah, bapak saya dulu ya. Nah, ini dia Mas pesanannya. Tunggu dulu ya. Udah ada ya, bener-bener nih, Pak. Bagus. Gimana? Sampian buat, Pak? Ya, puas. Udah, kalau gitu di barang saya bawa. Udah. Sepulahku menggunakan sarana sejadah dengan menyiapkan dua amplop. Yang pertama, yang satu amplop kosong. Yang satu lagi amplop. Yang sudah berisi uang 100 ribu. Kemudian datangi korban. Ya, baik, Pak. Udah, udah tak siapin kerisnya. Kapan mau diambil? Oh, sesok. Monggo, monggo, monggo. Oke. Tersumpang, G. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Mas Sidori. Hei, Mas Sidori. Hei, Mas Sidori. Hei, Mas Sidori. Loh, Mas Adihnya mana kok sendirian aja? Hei, iya ini. Ada yang mau saya sampaikan. Hei, apa itu Mas ya? Tapi, nggak bisa di sini Mas. Karena nggak enak kalau ada orang lain. Oh, gitu. Boleh, saya ke dalam. Oh, iya. Kebetulan isi saya ada juga kok. Monggo, kita ke dalam aja Mas. Monggo, monggo. Saya ke sini ingin menyampaikan sesuatu mengenai penggandaan orang. Kita tengoklah. Ini emang. Ini manaan? Ini. Kita ke kamar atas aja. Atas aja deh, Mas. Ya. Gila. Monggo. Ya, iya. Gila. Eh, Mas. Monggo, Mas. Ini tempat biasa istri saya ritual di kamar ini. Iya. Nanti saya langsung ke proses ritualnya saja ya Mas ya. Boleh, boleh. Boleh minta 10 ribu? Eh, 10 ribu. Nah, ini saya tempat. Silahkan Mas masukkan ke sini. Masukkan. 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 Sekarang saya mau minta sajaga. Baskong. Baskong. Mangkok yang sudah berisi air. Sama bunga tiga warna. Masukkan. 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 Ini tiga warna masakak. Dengan niat lagi. ız Merakang. Tabul! Ketulam. Ketulam. La gente sempat se acercó con aksimesic ala Haidori. ambil mangkuknya silahkan masuk Jono dan Mbak Yayo turun duluan tunggu di depan dan jangan pernah dibuka amplop tersebut sampai saya datang ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan sambil duga beneran gak nih ada isinya SUBETE ¿Qué le parece a ¿Qué le parece? Si. ¿Qué le parece a la más alta que arribe ? ¿No es bueno. ¿Cómo Si. ¿Ña ¿Con Si. ¿Con Sebesar 9.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ¿Mañana ¿No? ¿No? ¿Pero dejo dejo de todo el mundo. ¿Eascuna ¿Se puede. Pues más. Haidori 06.546.000.000.000.000$. Heidori sudah menjata hasil envelope ajaibnya sebagian untuk keluarga, bayar utang, lalu untuk foya-foya. Sementara Sujono, ya masih tinggal satu lingkungan dengan Haidori, hafal betul bagaimana kelakuan si dukun abal-abal itu. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo se ha terminado? Ya, no, no sé, se ha terminado. Ingat ya, ¡hálo hasta que quiera! No quiero que me quiera salga. ¿Vendrían los maquillones de abajo y de abajo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias, señorita! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no.